El lunes, 3 de agosto, alrededor de las 3 de la mañana, la policía de Fable recibió una llamada, la cual reportaba que un carro estaba incendiado. Minutos más tarde, la policía llegó a la escena. El sargento Stout nos dio algunos detalles de esa tragedia. Eso no fue un accidente. Era un vehículo que estaba estacionado en el bar On The Mark Sports y recibimos una llamada al 911 sobre un carro incendiado. La policía y los bomberos de Fable asistieron a esa escena. La policía llegó primero y encontraron el carro cubierto de llamas. Los bomberos llegaron minutos después para extinguir el fuego y ahí fue donde se dieron cuenta que había una víctima dentro del carro en el asiento del chofer. Por los momentos, los bomberos de Fable están realizando una investigación para poder determinar lo que causó que este carro se incendiara. El cuerpo de la víctima fue llevado al laboratorio de crímenes del estado de Arkansas para así poder determinar la causa de muerte y la identidad del sujeto. Se espera que dentro de unos días se puedan saber dichos detalles. Por los momentos, esa es toda la información que Stout pudo darnos. Para Noticiero Arkansas, Andrea Guzmán.